Ya está con nosotros Luis Villagrán, gerente de ventas de Super Multicomputadoras. Luis, ¿qué sorpresas nos traes hoy? Checa nada más la tecnología que tenemos en Super Multicomputadoras. ¿Volver a atender? En Super Multicomputadoras hacemos los equipos tan grandes como nuestro nombre, coma. Lo mejor, coma, es que nosotros armamos la computadora que más se acomode a sus necesidades, coma. No importa a lo que usted se dedique o el dinero que puede invertir, punto y seguido. En Super Multicomputadoras tenemos opciones para todos. ¿Dejar de atender? Bárbaro Luis, no, ahora sí me apantallaste. Ya le terminamos de dictar. Yo con este programa puedo alcanzar más de 150 palabras por minuto sin errores ortográficas. Y ahorita vamos a decirle al programa que no lo lea. Ajá, muy bien. Ahí está, va a aparecer. En Super Multicomputadoras hacemos los equipos tan grandes como nuestro nombre. Lo mejor, es que nosotros armamos la computadora que más se acomode a sus necesidades, el porta a lo que usted se dedique o el dinero que puede invertir. En Super Multicomputadoras tenemos opciones para todos. Muy bien. Y si llevo media hora dictándole a la computadora y ya se me olvidó, si realmente es lo que yo dije. Yo le puedo decir que reproduzcan nuestra voz. Es una opción bastante, bastante interesante. Desde aquí tú lo puedes pasar al programa de tu elección. De hecho, desde aquí ya lo puedes imprimir y todo eso. Otro de los regalos que tenemos para nuestros amigos que pueden encontrar en Super Multicomputadoras para esta Navidad es la televisión. Imagínate que tú estás trabajando y de repente llega tu juego, tu partido favorito, o trabajas o lo ves. Entonces, pues imagínate, mira, aquí tenemos nuestra tarjeta capturadora de video que también es televisión y le pusimos la antena. Si le ponemos el cable, multivisión, pues ya aquí podemos ver toda nuestra calidad. Aquí la calidad se ve de esa manera por la antena, pero desde aquí nosotros podemos tener todo esto sin ningún problema. Es una opción bastante, bastante interesante. Aquí yo puedo estar grabando. Yo supongo que también muy económica, ¿no? Sí. Si tú lo pones, tenemos tarjetas externas, internas, para tu computadora, para tu PC de escritorio y andan alrededor de 650 pesos. Y externas como esta, 800 mil pesos. Ok, muy bien. ¿Y qué otra cosa nos traes hoy, Luis? Tenemos bastantes opciones. Imagínate, la computadora que tenemos aquí exhibiendo, esa computadora es impresionante. Esa computadora de marca estaríamos hablando que nos costaría 22, 23 mil pesos. Esta computadora en este momento nos la llevamos a casa por 8 mil 820 pesos. Y la tecnología que tiene es impresionante. Es Atron 64, o sea, es la primera computadora de 64 bits. Tiene 512 megabytes. Viene con 80 gigabytes en disco duro. Y el monitor es plano, es flat, de 15. Tecnológicamente es muy avanzado. Y, como te comentaba, nos la llevamos a casa por 8 mil 820 pesos ya con el impuesto. Qué barbaridad. ¿Y ya incluye algunas de las tarjetas que tienes ahí, alrededor? Por ejemplo, ya viene con su memoria de video interna. Pero si yo la quiero utilizar para juegos muy sofisticados, ahí estás viendo la cantidad de tarjetas que puedes encontrar en su internet y computadoras. Es ya para los gamers, para computadoras que queremos editar video y todo eso. Ahí estamos viendo una tarjeta de Sound Blaster que es impresionante. Y estas tarjetas, por ejemplo, andan rondando los 3 mil 650 pesos. Tenemos la NVIDIA NX que cuesta 2 mil 600 pesos. Tenemos de todos los gustos para todas las... Pero digamos que en la configuración básica que tú nos estás presentando, ya trae integrada una tarjeta de video. Ya viene con la tarjeta de video interna. Y el precio es de 8 mil... 855 pesos. Y es una opción impresionante, Atlus 64. La verdad es que vale la pena tener tanto poder en este momento. Te tienes en tus manos nuestro folleto que pasen a cualquiera de nuestras tiendas. Y pueden ver sin problemas, les podemos dar el folleto sin problemas. Ahí tienen todos nuestros precios. Va cambiando semana por semana. Y me parece que en la pantalla han estado saliendo nuestras direcciones. Sí, ahí están las direcciones. Estamos en la plaza de la computación, en el centro. Estamos en el pericentro, al lado del toreo. Y ahí están todos nuestros teléfonos. Si quieren hacer pedidos en línea, los tienen que escribir, nos pueden escribir a nuestro correo que es 42.42.com.mx. Perfecto. Y Luis, para nuestros amigos del auditorio que quisieran, del DF, que quisieran acercarse a ustedes, ¿algo en particular que les vayan a ofrecer en Super Multicomputadora? Tenemos ahorita el programa de dictado, el programa de VIA Voice, tiene un precio normal de 1.300, 1.400 pesos. Vamos a dejárselos con que nos mencionen que nos vieron en Innovation Week. Vamos a dejarles el programa en 500 pesos. ¿Te parece? Qué barbaridad. Esto que nos enseñaste del dictado en 500 pesos. En 500 pesos. Ya viene con la diadema. La diadema solita cuesta 300 pesos. Viene con el programa de dictado, pero adicionalmente trae procesador de palabras, hoja de cálculo, programa para hacer presentaciones. O sea, ya tiene todo esto. La verdad es que las tarjetas que tenemos, que estamos trayendo en este momento, son impresionantes para el experto en juegos, para el experto en video. Son opciones bastante, bastante grandes y así lo tenemos. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, amigos, ya saben, Super Multicomputadoras. Volvemos en un segundo.